¡Suscríbete! Estuvo jugando, desbloqueó, jesús, cuantas pantallas para los personajes Desbloqueó a todos los personajes Durante el directo me dijeron que esta pantalla no se ve bien Que la capturadora no puede cargar esta pantalla Curioso Pero sí, están todos los personajes desbloqueados en este modo No están para el otro modo, no os confundáis ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Shinta llegó al modo VIP A ver si puedo mostrarlo A lo mejor ya no está en VIP ¿Le han pegado la patada? Sí, le han pegado la patada, ya no está en modo VIP Ya no es VIP Bueno, lo podéis ver en el directo, los que estuvisteis Y otra cosa que hizo Shinta Así que, como podéis ver, está jugando lo suyo Me consiguió un caballero negro nivel 99 Con lo que Charlotte ya no es muy necesaria, supongo Porque es tu caballero negro, es un cigare En fin, actividades Dejamos a este grupito en las ruinas No quise tocar nada Podría haberlo tocado ya, por supuesto Pero quise ver... ¿Qué ocurre en cámara? Podrá haber... ¡Papapapapapapapam! Hola de nuevo Bueno, ¿qué comido la caza de tesoros? Han ganado unos pocos niveles Y 630 pesos Si, sigamos explorando Vamos a enviar a... Y de diferentes juegos todos He visto a Alm y a Celica No sé si tengo otro distinto ¿Puedo enviar a los críos a Alm y a Celica? ¡Oh, Leon! ¡Ya está! ¡Team Fire Emblem! Esto es Fire Emblem Heroes ahora ¡Team Fire Emblem! Son el Team Fire Emblem Todos de diferentes Voy a sacarle una foto esto Esto es Continuada la vuestra En fin Volvamos a la aventura Sigamos confirmando Esto es muy difícil Esto es muy difícil Tendrá que hacer un set Para cerneas de tres estrellas Lo voy a hacer ahora Y no No es difícil solo porque Esté jugando en difícil Es difícil Vamos a crear un kit de cerneas ¡Oh! 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 ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué? Joder con Shinta ¡Gracias! Ponme lo que sea Esto es lo que hay que ir cambiando Siempre ¡Oh! ¡Oh! Bueno, hay que subirlo a 99 Por supuesto Pero ¡Pero! ¡Ey! Ya tengo Todos los colores Ya tengo un ¿Quieres guardar el maldito set? Vale ¿Está guardado ya? ¡Oh! Varias veces Ajá ¿Cómo los borro? Borrar Sí Borrar Sí Sobra decir Pero Solo con esto No se va a ganar todo Cada uno de estos Tiene una habilidad especial Y a lo mejor Me hace falta una habilidad especial Concreta para ¿Qué niveles? En fin Tengo comida Para darle a la Lucard Bueno Ya se verá Vamos dentro ¡Frimido! Vamos a usar a la Lucard Para que hagan experiencia ¡Frimido! 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 9, porque mi plan es hacer el 100%, por cierto, no solo pasarme la historia, intentar hacer todos los mapas. Por aquí no puedo ir. Me llaman la atención esos números. Esta es la puerta. Imagino que cuando lo des, os abrirá cada puerta. Puerta 1, puerta 1. ¡Esto es enorme! No me canso de decirlo, este modo es enorme. Venga, puerta 1, puerta 1, puerta 1. ¿Esto es una base de Metal Gear o qué se supone que es? Oh. ¿Vamos allá? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ah! ¡Cabrón, no te saliste de la Blood Zone! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Au! ¡Au! ¡Vuera! ¡Ale, fuera! Un Parásito Reina. Alucard, nivel 10. Bueno, ya está todo pulsado aquí. No era necesario, propiamente dicho Pero si quiero destruirlos a todos Y salvarlos a todos No nos vamos a hacer controlo Se que no tengo ventaja elemental Da igual Ahora mismo Quiero intentar subir un poco a esta Lucard Si ha parecido una pelea difícil Ya me preocuparé por ello Hola Fox No intentes dispararme Que te estoy viendo Te veo con muchas ganas de dispararme Au, 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 au Oh Dios ¡Ah, Falco! ¿Qué? ¡Por aquí! Vale, uno menos ¡Pinches furros! ¡Pinches furros! ¡Pinches furros! ¡Que no paran de dispararme! Y solo tenía que derrotar a Rob ¡Pinches furros! Ven aquí Rob ¡Te voy a destruir! No va a dar tiempo Ni a que salga Fox a este ritmo Ahí viene Fox ¡A volar! ¡Hitoria! ¡Pincho furro de Fox! Disparando a traición 9 volt Y 8 volt He oído historias de terror sobre esta pelea Aparecerán ayudantes a estiles El rival irá derechito por los objetos He oído historias de terror Sobre esta A ver He oído historias de terror Sobre esta pelea ¿Listos? ¡Ya! ¡Oh, yikes! ¡Hitoria! ¡ geçen! ¡Listos! ¡Hitoria! ¡Listos! ¡The случай! ¡Oh, yikes! Primero, intentar matar al sheriff. El plan es matar primero al sheriff. A cualquier precio. ¿Qué tenemos aquí? Le voy a sacar una foto para... Esto para... Estoy sacando fotos en medio del Let's Play. What the fuck. Tengo que... Parades, es para echárselo en cara. ¡Hey, sheriff! ¡Ven aquí! A ver, ¿os importa? ¡Gish! ¡Un golpe más y se muere! ¡Esperad que un golpe más y me muero yo también! ¡Wow! ¡Continuar! ¡Continuamos! ¡Vamos! ¡Vamos a matar a ese jodido sheriff! ¡Listos! ¡Ya! No, 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 no Voy a bajar la dificultad del jodido modo este, esto es muy dificil, esto es muy dificil, esto es muy dificil, voy a bajar lo normal. ¿Listos? ¡Ya! ¿Qué? ¿Cómo he perdido 33% nada más empezar? A ver, Incineroar, ¿te importaría apartarte un maldito segundo? No le doy. ¡Uh! ¡Que no le doy! ¡Venga aquí, estúpido sheriff! ¡Uh! ¡Es que... ¡Quítate en medio! ¡Pfff! Me han hecho Edgeguard. Tengo que matar al... ¿Ves lo que os digo? La dificultad importa, es difícil igualmente. A ver, tengo que matar a ese puto sheriff nada más empezar. Quizás tendré que ponerme otro ayudante que me une una espada láser y zurra. ¿Cómo he perdido 33% nada más empezar por eso? ¡Oh! ¡Oh! Ahora entiendo cómo he perdido 33% nada más empezar. ¡A ver, Incineroar, ¿te importaría? ¡Que te dé por culo, joder! ¡Pesado que es el Incineroar! ¡Joder! ¡Me matón! ¡Me dejo matar! ¡Qué pesado es el jodido gato! ¡Gato tenía que ser, por supuesto! ¡A ver, pacto de defensa! ¡Esto es shit! ¡También es algo más bueno que eso! ¡Aquí! ¡Es esto mismo! ¡Dame una espada láser! ¡Dame una espada láser! ¡Vale, lo primero que hay que hacer es saltar! ¡Que si no, el puto sheriff! ¡A tal por culo el sheriff! ¡Venga! ¡Fight me, brudas! ¡Fight me, brudas! ¡Ya no os tengo miedo! ¡Fight me, brudas! ¡Fight me! ¡Fight me, brudas! ¡A pastar! Otra foto para echárselo en cara a veces ¡Qué malo que soy! ¡Qué malote que soy! En fin, lo que os decía Hay que ponerse el kit adecuado para ganar Y voy a quedarme en normal Esto... Esto es muy chungo No creo que nadie me pueda echar en cara que juegue en normal, ¿eh? ¡Quiero progresar! ¿Vale? ¡Quiero progresar! ¡Uh, veinte! Antes de ir por ahí, quiero ver si hay algo por este otro lado Un orbe y el cuatro Revólver o celote ¿Listos? ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! No he mirado que el suelo iba a ser eléctrico ¡Ups! ¡Oh, bueno! No importa ¡Ey! ¡Pinche furro! ¿Vas a estar así todo el día? ¡Ey! ¡Pinche furro! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Pinche furro! Evolución a nivel 99 Los que evolucionan no suelen terminar siendo legendarios Vale, abramos el número 4 Están todos detrás de una puerta 3 De modo que, bla Vale, vamos por el otro lado Porque el 3 está por arriba Doctor Wally Oh, de eso también hay historias de terror Un smash por energía Para no cargar el real Eso es energía Cero, pero el rival será de... ¿Tengo algo para matar metálicos? ¿O tengo que largarme de aquí? No, es que además No tengo ni siquiera la lugar Al nivel alto No, este no, 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 no He oído muchas historias de terror sobre este No estoy en condiciones de hacerlo Y además este es de 4 estrellas No de 3 Oh, aquí dale ¿Qué? ¡Uy, shit! ¡Akira! ¿Me vas a obligar a sacar un mata ayudantes o qué? Ya no hace falta, está muerto ¡Ya está! ¡Bomberman! Bueno, no menos. ¡Bomberman! ¡Victoria! ¿Cuánto rato llevamos con esto? ¡Llevamos 20 minutos con esto! Vamos a activar el 3 ¡Duon! ¡Gol! ¡Que cuidado! ¡Que cuidado! ¡Que cuidado! ¡Una espada laser viene muy bien! ¡Ya lo hemos visto! ¡Que viene muy bien por el rango! ¡Y el Ys me irá curando! ¡Ya lo hemos visto! ¡No yo, ¡oh! ¡Oh, dios! ¡No traes un cuchillo a una pelea de pistolas! ¡No traes un cuchillo a una pelea de pistolas! ¡Arde! ¡Arde! ¡Cuidado que explota! ¡Arde! ¡El otro! ¡Fuera! ¡What?! ¡Adiós! Hay que subirse al lugar, ¿eh? Vale. Las puertas con el 3 están abiertas. ¡Adiós! 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 Este es el 3 que se ha abierto. ¡Aperitivo grande! ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Uf! La jodida Zeta que me inviertan los controles! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Hijo de tu puta madre con los controles invertidos! ¡Puta Zeta! ¡La jodida Zeta esta con los controles invertidos! Y no podía hacer una mierda Y este mapa sin World Cup, odio los mapas World Cup. Son caca Están chupados para chisearse Cosas en el arcado y cosas así Si quieres matar rápido o hacer desafíos rápidos Si tienes que matar En plan, mata A una IA de nivel 9-5 veces en 3 minutos Pues te pones un mapa walk-off y dale Ya está Te pones al bordillo y lo tiras todo el rato Pero para una pelea ¿Seria? Eh, ahora no hay Z Dando por culo De modo que te vas a Dormir Metal Gear Rex De que es Seresnake, ¿verdad? Yep Dun 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 A dormir A dormir Snake Se une al plantel Uh, cuantos goodies Vamos a matar al Boss Que hay aquí dentro Y haremos una pausa Luego seguiré evidentemente Pero haremos una pausa Actividad es más final por la restancia aérea Pero ataque fuerte Ataque fuerte Ataque ultra smash A ver que hay por aquí Ahora voy a agarrar un borde A ver que es Seresnake Mata metal- Ey, mata metálicos Esto es lo que necesitamos para Para Wile Esto va a hacer falta para hacer Wile Lanzamiento aumentado Facilidad de evasión No, prefiero Prefiero ir por abajo Para este no tengo suficiente Pero bueno Voy a ponerme El set healer Básicamente Voy a ir lo más heal que pueda ¿Tú eres el? Si El robot este ¿Tú eres el? Se quedó uno Vale Fuera Con estilo además Galeon Oh, santo cielo Cuántos Goodies De modo que en ese edificio Solo queda El doctor Wile Básicamente Aquí dentro Solo queda El doctor Wile Boss derrotado Galim debilitado El escudo El escudo de Lúmina Se ha debilitado Pero ahora Tengo el escudo Por supuesto ¡Ey! Interesante Que me den esa opción No creo que la vaya a tomar Aún Pero la opción Está ahí No quiero abrir Todavía más El mundo Cuando Hay cosas Tendientes Por hacer En este lateral Tengo 52 Sé que es una En cierto modo Una tontería Ir a saco Por el mata Metálicos Pero Fuck it Quiero el mata Metálicos Quiero estar preparado Para cuando tenga Que hacer Esa pelea Porque ¿Qué más puede haber Por aquí Que haya de valor? ¿Qué puede haber Que me ayude a matar A ganar niveles? Porque Si no mato No los voy a ganar De modo que el mata Metálicos Me parece muy valioso Y estos Evidentemente también Pero si están De otro lado Ah El mata Metálicos Está Bueno 190 es mucho Pero Está aquí al lado En fin Voy a tomar un respiro Ahora Ha pasado media hora Creo Más o menos Se mueve Es un mes En medio Sí Vale Saldríamos De la base Volveré Más tarde No a la base Sino A SMASH Eso ha sido Todo por Hoy O por ahora El Let's Play Super Smash Bros Ultimate Hemos bajado La dificultad A nivel normal Porque Fuck it Esto es muy difícil Resalvado a Snake Matado a Uno de los bosses Todo va bien Todo va bien Hasta la próxima Hasta la próxima